Una vez sintieron la curiosa sensación de ver algo raro en este mundo de cuestiones predecibles y hechos sorprendentes, entonces no conocieron alguno de los deportes más extraños del planeta. Las disciplinas menos pensadas existen, se desarrollan, se inventan y sobre todo, existe gente que las practica. Ejemplos afines al placer que representan, se desarrollan en cualquier parte del mundo, algunos incluso parecen imposibles de realizar. Muy bien, entonces comencemos. Estos son los deportes más raros del mundo. ¿Hay algo más lejano que el boxeo y el ajedrez? Pues ambos se unen en el cheeseboxing. ¿Conoces el bandi, el pesapalo o el corball popularísimos en el norte de Europa? Existen pocos juegos más espectaculares que el yancy o el sepac tracal, donde los jugadores vuelan. Son algunos deportes desconocidos que te presentamos. El cheeseboxing, cerebro y músculo. No es broma, existe el cheeseboxing y cada vez es más popular. En un ring se alteran 2 minutos de boxeo y 4 de ajedrez, con descansos de 1 minuto, hasta un total de 12 asaltos. Se puede ganar por knockout o por hacke mate, si no, un jurado decide. El actual campeón mundial es el ruso de 19 años, Nikolan Shachin, estudiante de matemáticas. El más celebre de cheeseboxing, Xiomir Trovanamadiep, búlgaro, que había sido varias veces campeón de su país de ajedrez en categorías inferiores y había participado en torneos internacionales antes de mezclarlo con el boxeo. El fútbol, como no lo conocemos. Los antepasados de fútbol son difusos. Muchos juegos de la antigüedad, que hoy se siguen practicando con orgullo nacional, se atribuyen la paternidad. El kujo chino, el kemari japonés, el arpustrum, al que jugaban los romanos cuando dominaban el mundo, o el paininda de la antigua Grecia son algunos de ellos. Sin embargo, ninguna forma de fútbol alternativa tiene tanto éxito como el fútbol gaélico. El deporte nacional de Irlanda, con permiso del hurling, que se juega en el mismo campo pero con palos y pelota. Y el que, de lejos, más espectadores arrastra. En Italia, veneran al primitivo calcio fiorentino, o también llamado histórico. Se atribuye como origen del fútbol a este brutal deporte en el que dos equipos de 27 jugadores se mueren a palos para meter el balón en la zona de marca rival. Cada año, Florencia se viste de gala para mantenerlo vivo. El korval es un deporte de origen holandés que tiene más de un siglo de vida y que entró en el programa olímpico en los Juegos de 1920 y 1928. Juegan equipos mixtos de cuatro hombres y cuatro mujeres, que se emparejan por sexos. El balón es parecido al del fútbol y tiene cierta implantación en España, con varios clubes. Con bats, no solo se juega al béisbol. El softball o el cricket son deportes muy conocidos mundialmente que se juegan con bats, pero mucho menos popular que el pesapalo. Un deporte finlandés parecido al béisbol, pero con algunas diferencias. Como por ejemplo, que el campo es más grande o que coger una bola en el aire no elimina al bateador. Como deporte nacional de Finlandia, fue un juego de exhibición de los Juegos Olímpicos de Helsinki 1960. Hockey más hielo no es igual a hockey sobre hielo. El bandi es el ancestro más claro del hockey sobre hielo y en Suecia es popularísimo. Se juega con una pelota en vez de un disco y el campo es de dimensiones parecidas a uno de fútbol, de 90 a 110 metros de largo. Volar para patear por encima de la red. Dos de los deportes más espectaculares del mundo son el sepak rakal y el jianzi. El primero es, definiéndolo con mucha ligereza. Una especie de voleibol que se juega con los pies, muy popular en el extremo oriente, en Tailandia, Camboya o Indonesia. Es extraordinariamente plástico, parecido es el jianzi. En los países agloparlantes se les llama sutleco, solo que se juega con una especie de volante, al estilo del badminton. Entre la playa y la tradición, la playa ha dado varias versiones de muchos deportes. Hay fútbol, baloncesto, balonmano, incluso padel playeros. Sin embargo, ese deporte más espectacular es el bozabal, un voleibol que se juega en un castillo hinchable y con una cama elástica de por medio. Los deportes tradicionales darían para una enciclopedia. No existe un listado definitivo de cuántos deportes existe, porque sería imposible cuantificar la cantidad de juegos que cada país ha inventado. Un ejemplo sería el kabadi, un deporte muy popular en Asia del Sur, en el que hay que robar rivales para tu equipo. Existen otros deportes del laboratorio, creados como juegos durante el último cuarto del siglo pasado, que se han hecho populares y que han traspasado fronteras. Un ejemplo sería el geipal, un juego japonés que ha practicado 8 millones de personas en el mundo y que tiene federación de 18 países. Con un palo parecido al de croquet, es un deporte de estrategia, en el que el objetivo es meter la pelota en unas pequeñas porterías. Otro de estos deportes del laboratorio sería el chutball, creado en Suiza en los 70, pero con una federación internacional con más de 20 países afiliados. El punto llega cuando golpeas el balón contra el trampolín en elástico y este bota el suelo sin que un rival pueda evitarlo. Definitivamente cada país tiene una cultura diferente y conforme pasen los tiempos, se han inventado más deportes, esto claro está, dependiendo del gusto de las personas o del ocio de las mismas. Terminamos nuestra entrega de los deportes más raros del mundo. Para Ultradeportes, Miguel Muñoz. Transmitimos tu pasión. Transmitimos tu pasión. Transmitimos tu pasión. Transmitimos tu pasión. Transmitimos tu pasión.